En la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Fue aquí, en el monte del destino, donde el señor oscuro Sauron fue derrotado por una última alianza de hombres y elfos. Fue aquí, durante dos mil quinientos años, donde montaron guardia a los montaraces de Gondor, frente a una amenaza prácticamente olvidada. Y mientras se debilitaba la fuerza de Gondor, el poder y la malicia de Sauron crecían en las sombras. Él ha vuelto a Mordor. La llama y la sombra cayeron sobre la pierda negra. Y ningún hombre mortal puede interponerse. ¡Giore! ¡Dirgao! 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 Una manera perfecta de matar gallinas No deseo lastimarte Se necesita más que eso Dirhael, el asesino de gallinas Vamos Ven Muéstrale a tu padre lo que sabes Vas a tener que golpear mejor si quieres vencer a tu padre ¿Así está bien? Bloquea, hijo No te olvides Y tú no olvides golpear No te distraigas, Dirhael Tu enemigo no va a ser siempre lo que aparenta Calma, hijo Aún no eres soldado Te sacaré las tripas ¡Dihael! Estoy bien Quiero a dar mi ojo en tu cargarda Virhael, recuerda tu práctica Una carnicería ¡Vamos! ¡Resiste, Dirhael! Si los atrapa están muertos ¡Vérenle a los lados! ¡Es más muerto! ¡Vérenle a los lados! ¡Vérenle a los lados! Recuerda, enviste a fondo y corta profundo Son los orcos más fuertes que hemos visto en la vida No son orcos, son orcos Son peores Y son más Busca a tu madre Encuentra a tu madre Y protégela Yo iré detrás de ti Estoy muerto Fuiste apartado de la muerte Vientos y mares surcaras Y montañas... Mantén presionado RT para entrar en el modo sigilo En este modo presiona aquí para... Besar a tu esposo Bueno amigo, continuamos... Un replay de... Tierra Sombra Tierra Sombra Sombra de Mordos Feliz aniversario, amor Tierra media sombra de Mordor ¿De dónde lo sacaste? Todavía me quedan amigos en Gondor ¿Hablaste con mi padre? Así es Y sigue igual que siempre Muy testarudo Yo digo que vayamos Virja, él no va a venir de buena gana Debe haber una vida mejor que esta Ahora no Pero pronto Estoy cansada de esconderme aquí, Talion No nos ocultamos O ambos moriremos Vamos Debimos marcharnos cuando tuvimos la ocasión No te muevas Abriré paso Son demasiados El sigilo es mi única ventaja Deberíamos... ¡Vámonos! Aquí huele a carne de trato Sí Un muerto Delicioso ¡No, no, no! La espada montarás. ¡No! ¡Dallion! ¡La mano negra lo quiere vivo! ¡Diolan! ¡Tómala! ¡No! ¡Suéltame! ¡Dallion! ¡Él! ¡No! 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 ¡Padre! ¡Diolan! ¡Mírame! ¡Estoy aquí, hijo! ¡Estoy aquí! ¡Diolan! ¡Diolan! Estaremos juntos, mi amor. Pronto. Para siempre. ¡No! ¡Estoy aquí, hijo! ¡No! 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 Regresa a mí, señor Elfo. ¿Dónde estamos? Velo tú mismo. Mordor. ¿Ahora me crees? ¿Qué me pasó? Te desterraron de la muerte. Vagas entre mundos de la luz y las tinieblas. Una maldición los mantiene atados dentro de arma. Si eso es cierto, ¿cómo rompemos esa maldición? Encontrando a quien la lanzó. La mano negra de Sauron. No. 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 Esto me parece familiar Talion mató a un noble Yoret Su vida está ahora en manos de Gondor Padre si entregas a mi amado Voy a jurar que maté al señor Asgón cuando me atacó La vida de ambos será sacrificada a Gondor Al volver a fojar las torres de Forja se desbloquean los recuerdos del espectro Presiona para continuar Así se desbloquean nuevas misiones Ubicaciones de posicionables en el mapa Y mira Miria Presiona para salir Así que dejamos a uno vivo en arcos ¿Este? Ahora mismo arreglo eso La mano negra nos quería muertos No te dejen alcanzar No te dejen alcanzar Vas a sufrir por lo que hiciste Regresa a él Tú eres mío ¿Qué sabes de la mano negra de Sauron? Es un demonio Un ser de puro aire Un esclavo que tuve Jura que luchó con él Lo vendí Por un barril de grog Aquí Moog el esclavista Estos son los capitanes del ejército de Sauron Estos son los capitanes del ejército de Sauron Aparecen sombrados porque aún no conocen su identidad Presiona para continuar Puedes descubrir valiosa información sobre estos capitanes Interrogando enemigos Presiona para averiguar la identidad de este capitán La coleta de la identidad de Gimbo La coleta de la identidad de Gimbo Esto te ayuda a encontrarlo Subtitulado El esclavista te ofrece una pista sobre su papel en la sociedad guru Y una para continuar También averiguaste su puntuación de poder Esto te indica lo que difícil es lo que será de vencer Además la puntuación de poder Termina la recompensa que se obtiene al vencerlo Como runas Para mejorar tus armas O un incremento de tu propio poder Para desbloquear nuevos niveles de habilidad En el mapa de los objetivos te indican Donde se encuentra este capitán Objetivo localizado en misión principal Gimbo esclavo Ahí es a donde tenemos que ir Si es que puedes confiar en un orco No es cuestión de confianza Sus pensamientos no mienten Tutorial Misiones Los iconos dorados hacen avanzar a la historia Los iconos rojos indican lucha de poder entre los gurús Recompensa poder P para desbloquear nuevos niveles de habilidad Los iconos blancos representan misiones secundarias y colisionables Recompensan Miriam para comprar mejoras Hay dos misiones principales disponibles El esclavista salva a los humanos atrapados en Mordor Y encuentra a los capitanes negros El espíritu de Mordor aprende más cosas sobre la sociedad Y destruye el ejército de Sauron desde dentro El mundo cambió Nada tiene sentido Nada tiene sentido Así es como va a ser El futuro Y el pasado están encadenados en la oscuridad No entiendo por qué estoy aquí Y yo no lo recuerdo Busca al esclavista Puede que encontremos respuestas en su mente Tengo que recoger hierba para qué Ah ya modo sigilo Y este lo voy a procesar Está obviado No tiene ninguna gracia Yo también lo quiero Anoche soñé con un hombre apuesto y terrible Estaba envuelto en llamas Y su sol Estaba envuelto en llamas Esconde Mordor ¿Qué hizo? ¿Dijo algo? No Hierba para pipa Conocida bajo muchos nombres Esta hierba aromática Se puede encontrar en toda la tierra Medina los humanos Los habitis Y los enemigos Enanos Normalmente Secan las hojas Las cortan Y las fuman en pipa Dada la Gran aceptación De la que disfruta Entre los fumadores Los agricultores Les dedican buena parte O la Totalidad De sus campos Específicamente Para su cultivo Y venta Las flores de la Planta de la Hierba De la pipa Son menos Apreciadas Y tienen un Sabor Casi amargo Pero Ciertas Evidencias Tienen Que no carecen de valor Por los Herboristas De mayor Experiencia Sugeren Que si Se Aplican Correctamente Estas flores Pueden Aliviar El dolor Espiritual Los sentidos Los sentidos No viene El programa Moldour para descubrir coleccionables recompensas. Tylo. Lloyd. El disco. Un trasero de la puerta negra. Espectros. Uru los grandes orcos. Mordor. Anon. Uru. Uru. Plora Mordor para descubrir. Estructura del contraataque. Vale. Sigamos. No. 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 Atrapen al esclavo. Despellejenlo. Veamos que hay bajo su piel. No. 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 Vi a muchos guerreros aterrorizados al pasar por las viejas ruinas. Ahí suceden cosas malas. Es mejor no acercarse. ¡Soy muy rápido para ti! Oye. Mi muchacho. No hay odio en mi corazón. Suelta las armas como prueba de buena fe y dejaré de luchar. ¡No! ¡Te tengo para mí solito! ¡Canalla! ¡Muerte y malanza! ¡Estamos solos! ¡Rompanle los huesos! ¡Revienten su cráneo! ¡Voy a usar tus pipas como trofeo, monzaras! ¡Maten a cualquiera al que agarren! ¡Nos vamos a dar un parquete con tu carne! ¡Los inútiles! ¡Que no! ¡Te mostré el dolor! ¡Si les pone la mano encima, déjense por favor! ¡Llegó tu hora! ¡Montarás! ¡Pensé que serías poderoso y temible! ¡Al final, no eres más que un montón de shrag! ¡Los va! ¡Ah, que son dos contra uno! ¡No voy a caer en ese truco! ¡Rompanle los huesos! ¡Me voy a hacer una flauta con tus huesos! ¡Joda! 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 ¡Come a mierda, hijo de puta! ¡No debimos haber terminado así! ¡Pero, viendo lo que fue, me alegra haber ganado! ¡No! ¡No debimos haber ganado! ¡Pero! ¡No debimos haber ganado! ¡No debimos haber ganado! ¡No debimos haber ganado el dolor! dominio, con el tiempo uniforme de batalla te va a mostrar el resultado de todas las luchas de poder sin reserva osea que de todas maneras tiene que morir que son esas torres de plata, luces que nos guiaran en el país de la sombra cuando todas las demás fallen, válidos reflejos de la luz de los dos árboles y recuerdos de un reino perdido he visto una huella muy rara, otra vez no, fueron los esclavos arrastrando los pies yo conseguía así, a menos que los tibes rojas tenían una pierna de mar, los hoteles las ortenes que daba el capitán anterior eran mas correctas las órdenes que daba el capitán anterior eran mas correctas ¡Un Uruk muerto! Deja caer y ve si no esta gente que deja caer y disfruta No hay más por acá Voy a ver si matró que esta acá En la próxima lucha voy a matar a tantos gloves que el capitán me va a recompensar con más grove del que pueda beber ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Falvo! ¿No va a subir o qué? ¡Nada de eso! ¿Qué es esto? ¡Mi muchacho! Joda otra vez este hijo de la puta madre ¡Felicitado! ¡Muy bien! ¡Qué proeza! ¡Al fin solos! ¡Felicitado! Tengo que descubrirlo porque es que son muchos los hijos de puta empezan a... ¡Voy a azar tus huesos! ¡Voy a azar tus huesos! ¡Felicitado! ¡Cóndate imbécil! Sube, sube, ay, mira y jolada. Algo se movió por ahí, muere. Este es tu fin. Sangra, suplica piedad. Oye que si te comes eso gris y viscoso que hay en la cabeza de un esclavo y resistes más en la batalla. No hay más, joda, qué suerte. El martillo debería tomar en el mando. Es el capitán negro más abierto. Escuché que esa criatura del que nos habían advertido andaba por aquí. No hay más. Esos ghouls parecen como si un fiel cosa hubiera sentido hambre y golpe durante una semana para luego morir y arrastrarse de vuelta a la vida. Los humanos tienen masagaya. Dejate caer imbécil, qué estupidez. Eso es porque les da miedo la noche. Si hubiera sido tan pesado como Ratbag, me habrían ahogado en el mar de Nurnen. Si hubiera sido tan pesado como Ratbag, no hubieran perdido el tiempo. ¿Qué es eso? Joda pal hijo de puta. Este club es de mío. Joda pero coma mierda hijo de puta. al fin alguien con quien corre imbécil parece que no estás en muy buen estado ahí tiene te voy a mostrar mi compasión matándote ahí tiene pues ahí tiene se queda parado como una gran puta verga más mierda mano queda parado como una verga pues ¿qué hago yo contigo? ha parado como una verga esperando viéndole la jeta a los demás quédate para otra es como una gaver ¿quién eres espectro? no lo estás dando para que avance no puedo recordarlo la mano negra me convocó y acudí desde el vacío unico verde que quiere ver son los cadáveres está dando para que avance y no avance sino que tiene que ser parado viéndole la jeta no he recordado que este juego era así tan estúpido muere gusano muere gusano estamos acabados la resistencia fue destruida y nos van a matar a latigazos o nos suicidaremos todos para no tener que aguantar tu pesimismo si veo a esa rata lo persigo yo mismo nos estuvo vigilando demasiado tiempo alguien debería darle un golpe al cocinero pero últimamente toda la comida sabe a Shrag hacen falta espera vi algo y se tiró allá al desgraciado se tiró allá al desgraciado ¿dónde se fue? ¿dónde se fue? oye viene otro subiendo espero que los capitanes tengan algún plan para detener al tarco y se hacen llamar capitán pero si apenas pueden averiguar lo que hay de zen entre todos ellos cada monumento en ruinas es un testimonio de la fuerza de los Uruks ¿cuál de ustedes ha localizado a esa criaturita? ¿alguno la tomó? ¿verdad? si no te pasas de la raya te despellejo escuché que esa criatura de la que nos habían advertido andaba por aquí está uno arriba los Graox hicieron bastante ruido más temprano algo los debe haber afectado mucho los hombres son como álino ¡ya va! prueba el acero ¡chuuuue! ¡que subas hijo de puta! ¡te voy a matar! atacando a un pobre pobre humano el martillo debería tomar el mando es el capitán negro más aterrador trumboc lo miró y salió chillando como un piel suave nunca va a superar la vergüenza que pasó hace una semana hace una semana que me dijeron que marcharíamos al norte y todavía estamos aquí el responsable debería tener ya la cabeza en una pica ¿creen que trabaja con alguien? ¿creen que trabaja con alguien? ¡nueve! ¡asesinado! ¡por quién? mierdas, vinieron todos ¡está muerto! ah Eh, pero ya empezai estúpido Joda, pero Mierda con estos juegos Corre más mi abuelita Me los puedo caer, todavía los puedo acabar ¿A qué se infecta y hace que se me caiga la piel? Bueno, al menos los hombres ¡Qué débiles son los hombres! Descubrieron quién estuvo robándonos la comida El verdugo acaba de ejecutar al cocinero Así que sería él que abate mi paciencia Va a terminar siendo la cena ¿Eh? ¿Qué fue eso? Antes de venir a Mordo, mi familia vivía en el Anduin ¿Lo conoces? ¿Y quién no? ¡Muchas gracias, montarás! ¡Gracias! ¡Lárgate de ahí, más bien! ¡Gracias! 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 Quiere gastar un punto de habilidad para desbloquear Ya nada para confirmar Y ahí está esta Y tenemos a esta también Las miras son las monedas que te permite mejorar tus armas de habilidad y aumentar tu salud, concentración y puntería elfica máxima personal para continuar para mi vida, busca coleccionables, cumple misiones secundarias y cumple demás desafíos y objetivos funcionales tengo esta no? no tengo ni el de gesto cole ah ya, misiones principales, ya tengo dos mejor caminando como si el mundo fuera tuyo, desgraciado que habrá matado a este globo hora de mar ahhh, te vas a pegar como el hombre araña El problema es la oscuridad. La semana pasada, un enorme Grauk atacó uno de nuestros puestos de avanzada. El comandante saltó sobre él, subió corriendo por su espalda y lo apuñaló en el ojo. ¡Eso es un verdadero guerrero Uruk! ¿Aquí había alguno? El intendente estuvo dándole al fuelle como loco. Me alegro, ya era hora de que ejercitase un poco esos brazos. Lo hace mejor que los humanos, que son tan débiles, que no sacarían aire de los fuelles ni aunque su vida dependiera de ellos. Alguien anda. A mí me parece que aquí, en Udún, no hacemos nada. El capitán debería reasignarnos a Nurn, donde siempre hay problemas. Hay dos allá, el antico. Escuché que los ghouls se convirtieron en un problema serio en Nurn, y que vamos a ir a ayudar al caudillo local. Ay, no puede subir, pues. Se verá, nena. Ah, con razón. Ratas. Tienen que haber sido ratas, seguro. Parece que tendremos que buscar pelea en otro sitio. Si matamos al Montaraz y se queda muerto, ganaremos una recompensa. Todos los fugitivos son malos, y deberíamos perseguirlos y asesinarlos sin piedad. Hay algo en él que puede hacer farfullar de miedo hasta al más valiente de los... Agra, agra, agra. Agra, agra... Agra, agra... Agra, agra.. Agra, agra. Agra. Espera, tengo que ver algo La cabeza me está jugando mal Ya pasó un día desde que le corté la cabeza a alguien ¿Qué fue eso? Vamos, quiero matar algo Parece que alguien está matando a Urux Vuelo a algo El capitán dijo que hay cuevas en los alrededores Tal vez quiere que vayamos a matar un Grau para su cena Ese perezo Escucharon ese ruido Chau, wey imbécil Joda ¡A las extremidades! ¡Atax! ¡Atax! Jod propos ¡Atax! ¡Atax! ¡Pero! ¡Atax! ¡Atax! Vale! Un destello plateado se abrió paso entre las filas del señor oscuro antes de que se dieran cuenta algo se les había robado la vida por la leyenda de la daga Mantén presionado RT para moverte sigilosamente mantén presionado A para correr en esta Que esos estúpidos capitanes hagan lo que les plazca si siguen así los caudillos los van a aplastar antes de que termine el día Esto no me gusta Gracias En la próxima pelea deberías hacerte a un lado y contar a cuantos mato Voy a estar demasiado ocupado contando los míos Me estoy cansando de Udun Aquí nunca hay Groh Siguen diciendo que nos van a llevar a otro lugar Pero aquí seguimos todavía Gracias El martillo debería tomar el mando Es el capitán negro más aterrador Si veo a esa rata lo persigo yo mismo No, nos estuvo vigilando demasiado tiempo Nada más que unas viejas rojas raras No entiendo como a Yuruks que les tienen miedo Escucharon Muchas gracias No te pegue, no te pegue Corre Miren el cielo cuando estén patrullando Pero que mano Con tiempo o que Porque no dicen que si es con tiempo Coman mierda Tocará hacerla de nuevo Si será No me di cuenta Mientras esa mierda era con tiempo Ay, come mierda Hijo de puta Te vas a quedar parado como un triple hijo de puta Ahora no sé si esa misión hay que hacerla de nuevo O que Muerte al enemigo Estás muerto Es decir, todo es así No 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 Nuestra Que No 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 El jefe dice que la aparición Tengo dos misiones ¡Estás muerto! ¡Un esclavo escapó! ¡Basta! Uy, van todos a traer el esclavo Si no le corto el cuello a un Karagor pronto ¡Me voy a volver loco! ¡Déjanmelos! ¿A esta misión qué? Voy a hacer algo Antes que se... Antes que me acostara El tarco asustó tanto a Hork que se le cayó el hacha Yo se la devolví clavándosela en la espalda ¡Ese bufón cobarde se merece a una muerte bochornosa! ¡Kovacha me dijo que su cara está domada! ¡Kovacha miente! No se puede domar a un Karagor Vi que te dirigías a la jaula Y me preguntaba ¿Qué estabas haciendo? La maldita bestia casi me ha perdido el hacha ¡Ni lo pienses! ¡Montarás! ¡Finalmente te atrapé! ¡Se acabó la cacería por Mordor! ¡Es hora de matarte! ¡Ah! Y ahora van a empezar a ver ¡Ese se fue! ¡Hijo de la puta! ¡Me voy a matar! ¡Ahí tienen! ¡Váyanse por ahí! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Imbécil! ¡Hijo de la puta mierda! ¡Putos juegos! ¡Tírate idiota! ¡Eh! ¡Come mierda! ¡Sangra! ¡Sangra! ¡Finalmente! 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 ¿Qué? ¡Escuchadme, sábado! ¡Te mataré! ¡Calla y trabaje! Déjate caer. ¡Que no se haga peligroso! ¡Destrucción! ¡Un esclavo escapó! ¿Notas eso? ¡Escuché que el caudillo va a ascender si logra matar a la aparición! ¡Lo mataron! ¡Con todos los problemas que hay por aquí! ¡No tendría mal contar! ¡No tendría mal contar! ¡Escapó! ¡Qué cobarde! ¡Me pareció oler carne humana! ¡Si regresa lo voy a matar! ¡Gracias! ¡Atrapen al esclavo! ¡Muerte al enemigo! ¿Esto que es? La información revela las fuerzas de un capitán y desbloquea sus debilidades. Estas debilidades te permiten derrotar a un capitán con más facilidad. Una habilidad significante es que puedes matar a un capitán de un solo golpe con una estrategia de combate especial. Por ejemplo, un capitán vulnerable al sigilo puede morir instantáneamente por un ataque sigiloso. Nada, daño por el ataque distante. ¡Ahí! ¡Oh Dios! ¡Quemaduras! ¡Si! Consiguió una pista. Venga, pero ¿esta misión qué es? Vamos a hacer esta que está acá. Esta está como en alerta, esta en rota como en alerta. Vamos a hacer esta. Debí haber hecho esto primero. Lo peor de los pieles rosas es que siempre se hacen los cansados. Globs hará ganes. No huele a sangre por aquí. ¡No! Te estás imaginando cosas otra vez. Yo también lo noto. Huele a sangre de Caragor. Soy yo, idiotas. Acabé con uno hace un rato y no me puedo quitar el olor. ¿Alguien más huele el tufo que hay en el campamento? Esto no me gusta. Pasa algo, eso está claro. Después de una batalla, necesito comida y gorg, pero solo recibimos voces del jefe. Pues será aún peor si no dejas de lloriquear por ello. Tiene razón. Al quejarte pareces débil. Si no cierran la boca, les voy a mostrar algo sobre la debilidad. Debilucho patético. ¿Dónde estabas? ¿De casa? No, yo estaba custodiando esclavos en la excavación. ¡El esclavo está escapando! ¡No olvides quién es el amo! Creo que se movió algo. ¡Joda, pero que estúpido, mano! ¡Joda! Le doy para que se le lance y no se le lance. ¡Hijo de puta mierda, mano! ¡Cánsate, perro! Me tiro por ti. ¿Qué? Necesitamos una pelea real para que todo el mundo vea que no bromeamos Que descodas, maldita sea mi suerte Ni yo, están transportando demasiados esclavos por aquí Tienes razón, a todos nos trasladan a otros lugares No vale la pena aplicar una tortura de las largas Si no tienes más de un día o dos Tú, tú y yo Y no trates de escapar Porque voy a perseguirte por todo Mordor si es preciso Propagando, eh, si atacarlo, eh Maldita sea mi suerte Maldita sea mi suerte Él me... ¿Por qué no vienes aquí, Montarás? No me digas que tienes miedo Maldita sea su propio peso No merece vivir Los arqueros son unos cobardes Eso dice el gol Ayudarás a un orco, Montarás ¿Tú ves que estoy amarrado? Yo prefiero entrar en combate con una orca Es mucho más divertido Libérame, Montarás Hace dos lunas que Ratbag no vacía la vejiga Los orcos de Saúl abusan impecadamente de los orcos menores en sus violentas luchas de poder Investiga cómo el poder del espadro puede aprovechar de estas luchas Somitiendo a las mentes débiles para destruir a los... a las fuerzas enemigas desde dentro realmente un orco en particular En particular brilla como una arma en... amenable diente de debilidad Montarás Si quieres Acércate si quieres a la mano negra Esos esclavos mugrosos envenenan tus oídos Pero si cortas estas cuerdas, Ratbag te lo contará todo ¿Qué puedes saber tú que no supieran esos orcos muertos? ¡Vamos, maldito perro! ¡Hazlo! Si muero, ¡no sabrás nada! Tal vez te conceda tu deseo Y acabe con tu vida miserable ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Bromeaba! Mira, esos esclavos no son rivales para el ejército orco ¡Su plan es pescado podrido! Ratbag te enseñará a entender a los orcos Haré que tu plan funcione Vamos a averiguar lo que sabes Usable para seleccionar a Goku ¿Cuál es Goku? Un objetivo localizado en misión principal Los capitanes y los gusanos revelan toda la formación sobre un objetivo cuando los entrega otra misión ART para revelar las fuerzas de vista. Oro tiene una debilidad de la que puedes aprovecharte su temor a los cargos. Lo convierte en un torpe cobarde. Si consigues que se encuentre con una de estas bestias va a perder parte de sus fuerzas y va a ser un objetivo más fácil para ti. Y los atacan de ese modo además posee un potente ataque pesado y un grupo de urubles leales que lo protegen. Recuerda que muchas debilidades no se pueden aprovechar sino antes de obtener información. Tu problema montarás. Son los caudillos. Son líderes fuertes. Pero si algo les sucediera, no serían capaces de aplastar tu pequeña insurrección. Yo me ocuparía de ellos. ¡Ja! ¿Cómo? No son muy populares por aquí y lo saben. ¿Puedes encontrarlos? ¡Ah, sí! Ratbag te mostrará el camino. Tú me ayudas. Yo te ayudo. No me hagas lamentar este acuerdo. Maravilloso. Basta de tonterías, ¿eh? Antes tengo que ocuparme de cierto capitán y de algunos caragors. Vamos, montarás. ¡Ah! Bueno, amigos, vamos a dejar esta parte por aquí. Si les gusta la nada, suscríbanme al canal y dejan comentarios. Chao, gracias.